Bueno, bueno, uno de mis animes favoritos es One Punch Man, por los personajes, el dibujo, la animación, bueno, más que nada de la primera que de la segunda temporada, a lo que voy. Viendo este anime me quedé pensando, ¿será posible ser tan fuerte como Saitama? Obvio no, pero sí se puede ser más fuerte utilizando el máximo de nuestros cuerpos, llegando tal vez al imitador. Así que acompáñame a ver cómo ser más fuerte utilizando la ciencia. Primero, debemos entender qué es la fuerza, porque pues hay que saber qué es lo que nos vamos a convertir, o acaso te quieres convertir en algo que no sabes qué es. Bueno, la fuerza es un vector el cual tiene magnitud, dirección y sentido, ya sea que sea hacia arriba, hacia abajo, norte, sur, izquierda, derecha, etc. La fórmula más común para determinarla a la fuerza es la que dice que es el producto de la masa por el objeto a cierta aceleración. La fuerza se mide en el sistema internacional como newtons o en kilogramos de fuerza. Por las unidades hay diferentes interpretaciones, llegando a ser la cantidad de presión ejercida sobre un área, así que lo interpretaremos como la aceleración que sufre un cuerpo. ¿Y ya puedo ser más fuerte? Todavía no, pequeños saltamontes. Antes hay que entender qué son las leyes de Newton. Las leyes de Newton describen mucho de lo que hacemos cada día, pues estas leyes describen lo que es el movimiento a grandes rasgos. La primera ley describe la inercia. Si no se aplica una fuerza desbalanceada a un cuerpo, éste permanecerá sin moverse, o si se encuentra en movimiento, continuará en la misma dirección y rapidez. En este caso la fuerza aplicada es de cero. La segunda ley declara que la fuerza total es la suma de cada una de las fuerzas y que la fuerza necesaria para mover un objeto será dependiente de la masa. O sea, entre más masa tenga un objeto, más fuerza será necesaria para moverlo. La tercera ley dice que cuando dos cuerpos interaccionan, la fuerza ejercida es igual a la fuerza de oposición. Es decir, la fuerza que yo haga hacia un objeto será la misma que el objeto haga hacia mí. Cuando patea un balón con una fuerza X, la dirección, digamos, norte, ¿no? El balón ejerce una fuerza X en dirección al sur. Sin embargo, el balón será expulsado, pues ya se le ejercía una fuerza, la de la patada, y es suficiente para moverlo. Y mi pie se verá frenado por la fuerza que ejerce el balón hacia mí, que es la misma que yo ejercía hacia el balón. Estas leyes interaccionan con fuerzas, pero hay veces que no tenemos 51. La gravedad. La fuerza a la que estamos sometidos cada día es a la gravedad o aceleración gravitatoria. La gravedad en la Tierra en promedio es de 9.8066 metros sobre segundos. Sin embargo, esto también varía por la altura. Y en Querétaro, que es mi lugar de residencia, el valor máximo es de 9.781 metros sobre segundo al cuadrado, con una incertidumbre de 3.27 por 10 a la menos 8 metros sobre segundo al cuadrado, con un nivel de confianza aproximado del 95%. O sea, créanme 95 de 100 veces que les diga. Bien, la gravedad, así como nos afecta, también nos puede ayudar a ser más fuertes, puesto que es una fuerza más que interactúa, y recordemos que la suma de todas las fuerzas es la fuerza total. Para esta parte es necesario utilizar la anatomía, puesto que es la ciencia de carácter práctico y morfológico que se dedica al estudio de las estructuras macroscópicas del cuerpo humano. Nosotros nos movemos porque contamos con el conjunto de músculos, con un conjunto de músculos llamado sistema muscular, el cual puede ser controlado, bueno, a medias, por reacciones involuntarias como las cosquillas. No entraré en mucho, solo debemos entender a grandes rasgos que nos podemos mover por la contracción de músculos, ya que estos cuentan con la capacidad de contraerse y extenderse por medio de impulsos del sistema nervioso y que las contracciones generan fuerza. Ahora sí, llegamos a la parte que nos interesa, para esto utilizaré de ejemplo las lagartijas y sentadillas. Bien, yo, una persona de 67 kilogramos, requiero aproximadamente 657 newtons para levantar mi cuerpo del suelo. En los ejercicios, debo de realizar una fuerza contraria a la gravedad. Para el movimiento, realizo una fuerza aproximada de 610 a 640 newtons, porque una parte de mi cuerpo está inmóvil y la demás es la que se mueve. Esto es en dirección contraria a la gravedad. Como es contraria a la dirección de la gravedad, la fuerza tiene sentido negativo, entonces serían menos 610 a menos 640 newtons. En fin, para ser más fuerte y usando el handball, no es lo mismo un penal con el brazo retraído, a un penal con el brazo extendido, a un penal, señor penal, con el movimiento de cadera, cintura, torso y brazo extendido, dado que hay una mayor cantidad de músculos contrayéndose y generando fuerza. ¿Ves por dónde voy? Bueno, aquí va otro ejemplo para que nos entendamos. Otro ejemplo, al subir una pendiente en bicicleta. No es lo mismo subirla sentado a subirla parado, pues la gravedad jala todo el cuerpo cuando vas parado y es una fuerza más que interactúa. ¿Ya viste a dónde voy? Exacto, a utilizar tanto la gravedad como el cuerpo a nuestro favor. Y aquí es donde entra técnica, porque la solución no es así de fácil. Sí se necesita trabajar y esforzarse para mejorar, pero con el simple hecho de utilizar la gravedad y todo el cuerpo, se va a maximizar la fuerza en algún movimiento que se realice. Y bueno, este fue el video de este día, bueno, de esta semana. Se supone que era ayer, pero no lo pude subir ayer por algunas cuestiones. Sobre todo y descansar más que nada, que con tanta clase, pues ahí no lo puede. Pero bueno, muchas gracias por el video. Te agradecería demasiado si me ayudas a suscribirte, a compartirlo, a comentar, lo que sea, para que el algoritmo de YouTube nos recomiende o algo así más y que este pequeño canal vaya creciendo. Así que, de momento yo me despido. Yo soy Mario Kirmin. Muchísimas gracias por ver el video. Y sin más, pues me despido. Salve, bye.